No nos interesa tu publicidad, no nos mueve el interés, no tocamos para grandes eventos, ni por pasta, ni para ayuntamiento, gritando con rabia, estupe, destruye y vuelve al capital. No queremos protagonismo, sin humildad esto no tiene sentido, apoyo a luchas y colectivos, somos horizontales, no los mantienen vivos, gritando con rabia. Estupe, destruye y vuelve al capital. Gritando con rabia, estupe, destruye y vuelve al capital. Gritando con rabia, estupe, destruye y vuelve al capital. Aguilar aguer십 Tour Poweranda